La verdad que es un gusto estar hoy acá, como recién dije, ahí adelante todo el público. Cuando en el 2016 yo asumí, este era uno de los lugares que ustedes conocen mejor que yo, la situación que estábamos trabajando, el personal, la atención de la gente, el lugar reducido. Bueno, nos pusimos a trabajar, nos llevó dos años en la parte administrativa, pero hoy estamos en condiciones de venir y poder brindarle sobre todo y fundamentalmente a la gente que es la que atendemos, de brindarle un buen lugar para la atención y no solamente es la parte de Ilicia, sino que va a pasar de la categoría de oficina a UDAI. Eso significa que va a tener más posibilidades, más trámites, es un paso más en el crecimiento que le queremos ir dando, viendo hacia adelante y también en pocos días más seguramente vamos a estar incorporando una persona más proveniente de desarrollo social, para que podamos tener un equipo más amplio, poder atender mayor cantidad de gente y más rápido también con la demanda que sabemos que tenemos en esta zona, que atendemos toda la zona norte, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la delegación que atiende las pensiones no contributivas, que es un eslabón, también importa? Claro, eso es parte de un proyecto que está llevando adelante ANSES, que se llama Ventanilla Única. Esto significa que ya lo estamos implementando en alguna UDAI de Córdoba, que estamos entregando, por ejemplo, documento de identidad y pasaporte. Entonces, ¿a dónde apunta? Que usted venga a una oficina de ANSES puede hacer tanto, no solamente todos los trámites que hace ANSES hoy, sino también puede gestionar un pasaporte, un DNI y todo lo que es varios de los trámites de desarrollo social, se están ordenando para que parte de eso lo va a trabajar a través de ANSES. Aquí hay una ventaja importante que tiene que ver con la conectividad. La mayoría de los colectivos que entran y salen de Anfunes pasan frente a esta delegación. Habrá que solicitar la parada aquí enfrente, porque es un paso muy importante para quien viene de mansilla. Por ejemplo, no tiene que bajarse en la terminal de ONU, lo puede hacer acá, y a su vez puede volver a todo por el colectivo acá. Claro, usted bien lo dice. Estamos, nosotros, además de la oficina, tenemos un esquema de visitas a distintas localidades del norte para poder acercar el servicio de ANSES. Y todos esos servicios complementarios, como puede ser una parada de transporte, hace 30 días estuvimos inaugurando una oficina nueva en Villa Dolores, y en el momento que buscamos, tuvimos la suerte de que el local está a unos metros de una parada de transporte. También está a 15 metros. Entonces, cuando nosotros vamos y vemos esas cosas, y venimos y vemos la gente a diario, bueno, la verdad que nos reconforta cuando lo podemos coordinar, porque sabemos lo que cuesta moverse en esta zona y bajarse enfrente, donde viene a ser el trámite, la verdad que nos pone muy bien. La última, licenciado. Hay siempre, digo, un problema con el tema de la fe de vida. Las entidades bancarias no tienen la tecnología suficiente. ¿Eso va a ser incorporado, esto de ahí, para tener la posibilidad de centralizar ese servicio? Mire, la fe de vida es un requisito de los bancos, fundamentalmente, pero sí también es cierto que se está avanzando mucho. Ustedes ven que acá en esta oficina tenemos unas terminales de autoconsulta, que próximamente van a estar equipadas, en algunos lugares ya la tenemos, están equipadas para que tengan un lector de huella. Eso se está trabajando coordinadamente, o sea que seguramente en un futuro el trámite de la fe de vida, que hay gente que se le torna un poco engorroso, pasa a ser un poco más sencillo para ello. Pero, si es cierto, es responsabilidad bancaria de invertir en tecnología para ampliar ese servicio. Claro, los bancos ya en las ciudades ya lo tienen a ese beneficio, pero posiblemente en un futuro cercano la tecnología nos permita que el hecho de la huella puedan acreditar en distintos lugares.